Mi nombre es Celso Nopalteca Xalamiva, soy de aquí de la localidad de Texoxingo, Texhuaca. Nosotros hace unos meses nos organizamos y lo solicitamos este proyecto al DIP estatal. Sí nos llegó el proyecto de que lo gestionaron y ahorita pues como verán ya dio beneficio al chitomate, pues nosotros aquí lo ocupamos también las acelgas. Pues la verdad estamos agradecidas con este programa que nos ha beneficiado aquí a nosotras, madres de familia. A veces tenemos niños y a veces les hemos enseñado a sembrar. Pues esto lo que nos ha venido a ayudar es que ya no lo compramos, ya no compramos, lo consumimos aquí en familia y pues lógico lo que se nos sobra lo vendemos. Entonces de ahí sacamos para seguir comprando y seguir produciendo. Y realmente pues yo ya fui una vez allá en el norte y pues sí, es mejor que lo produzcamos aquí a que lo compremos porque cuando uno se compra, como les digo, yo cuando fui a trabajar lo fumigaba, le ponían medicamentos y eso pues no está bien. Estoy agradecida con la directora y con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez porque nos ha apoyado en este proyecto. Le agradecemos al gobernador Cuitláhuac y a la directora del DIP estatal.